Hoy nos enorgullece presentar Los Domingos Barrio Abierto. Es un emprendimiento de loteo de Pilaí en la zona de Sauceviejo, frente a la ciudad de Sauceviejo. Es un espejo de lo que era el pueblo de Sauceviejo hoy, con 150 hectáreas, donde alojarán 1.500 lotes. Hace varios años que Pilaí observó que su cartera de clientes, que en un principio habían elegido poner sus ahorros en nuestra empresa para poder tener en un departamento entre bulevares, esos cambios de estilos de vida, las familias jóvenes quieren el verde, quieren la seguridad, quieren una vida más tranquila. Esto se incentivó en la pandemia. Entonces, bueno, Pilaí empieza a desarrollar estos emprendimientos fuera del área urbana. Comenzamos con San Tomás, en la zona de Los Countries, teniendo también ese gran pueblo verde, que esa es la modalidad de Barrio Cerrado, y ahora complementando para esas otras familias con un estilo de vida más pueblerino, para ir a Sauceviejo. Esto está destinado tanto al no cliente de Pilaí como al cliente Pilaí. Hay lotes entre 400 y 700 metros cuadrados. Hay una primera etapa que se comenzará pronto a comercializar y que se pueden comprar de contado o incluso financiado, 5, 10 o 15 años. E incluso los clientes Pilaí, el ahorro que tienen ya en nuestra empresa, pueden destinarlo y pueden llevarlos, trasladarlos a parte de pago o a pagar todo un terreno en Los Domingos. Los Domingos va a ser un barrio abierto, pero con seguridad. Va a tener un diseño urbanístico, va a tener una forestación especialmente elegida y plantada ya pronto. O sea que cuando las familias lleguen a hacerse sus viviendas, ya va a estar la forestación. Las arterias principales están asfaltadas. Va a haber cuatro accesos desde la Ruta 11, bien enfrente del pueblo. Como va a ser un barrio abierto que tendrá centros comerciales, centros de salud, centro educativo, también toda la ciudadanía de Sauceviejo va a poder asistir, recorrer, disfrutar de sus espacios verdes. O sea, vamos a estar totalmente integrados a la ciudad de Sauceviejo.